Un cordial saludo a toda nuestra querida comunidad de Esquilé, hoy doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder reiniciar nuestro programa Flor de Primavera con este grupo de adultos mayores de la parte alta de San José, Gobernador y Espigas donde pues estamos iniciando nuestras actividades donde tendremos la oportunidad de tener un compartir con ellos unas actividades y también entrega de mercado y a la vez un kit para que ellos puedan hacer ejercicios en casa y que pues también son actividades que se están realizando desde el programa. Obviamente agradecerle a la Secretaría de Integración Social, a todo su equipo que hace posible esta entrega a nuestro Consejo Municipal y a todos y a cada uno de ellos, a sus familiares, a la red familiar de cada uno de nuestros adultos mayores que pues estén pendientes de los diferentes programas, convocatorias que se hacen porque vamos a estar haciendo actividad desde hoy hasta al finalizar el año para que podamos cumplir nuestras metas y atender a nuestros abuelos como ellos se lo merecen. De esta manera continuamos trabajando de la mano con nuestros adultos mayores de este hermoso municipio de Esquilé, Cundinamarca. Buenas tardes, soy Blanca Cecilia Peña, soy integrante del programa Flor de Primavera. Qué programa tan bonito, me gusta todo, todo lo que se hace, el día de hoy estuvo muy bonito, me gustan los ejercicios, me gusta el programa, qué bonito, qué bonito que hayan todas esas cosas para nosotros los abuelitos, que ya en la realidad somos ya de la tercera edad, ya nadie nos pone cuidado, pero este programa es muy lindo. Gracias a Dios. Yo me llamo Rosa María Quintero Peña, yo voy a cumplir 19 años de estar en este programa, me ha gustado mucho y tengo ahora sí mucha preferencia de todos mis amigos y me parece muy bien, nos han atendido muy bien, unos talleristas muy buenos, se preocupan mucho por nosotros y nos atienden muy bien. Gracias a Dios. Adiós pueblo de Esquilé, con entradas y salidas. Adiós muchachas bonitas y viejitas descoloridas.